también le tuvo lástima a Stochitl Gálvez y le pide al actual jefe de gobierno a Martí Batres que frene la demolición de la casa de la botarga de la señora de las gelatinas y es que este escándalo sigue acaparando los titulares de medios digitales pero también ya lo ha retomado incluso medios del extranjero y esto ha impactado contundentemente en las encuestas y es que encuestas ponen incluso a Samuel y a Marcelo por encima de Stochitl Stochitl salió la peor candidata para la oposición y es que el día de ayer lanzaba este vídeo después de que se conociera el escándalo de su propiedad en el cual se acuerdan ustedes como hizo un vídeo también hace varias semanas donde decía le reto a López Obrador a que exhiba los contratos por 1400 millones de pesos en ese momento el presidente López Obrador exhibe los contratos de la señora de las gelatinas y que fue lo que hizo Stochitl exijo que el presidente López Obrador baje los contratos incluso le pidió un amparo a Norma Piña pero bueno el día de ayer lanza otro reto de estos que le gustan a la señora pidiendo que la derrumben a ver si muy machitos que no soy indígena que no soy ingeniera que gané mil millones con el gobierno que mis empresas no son chingonas que no vendí gelatinas ni tamales que no tengo pueblo que me controlan un grupo de hombres que no puedo hablar como senadora que no represento a las mujeres y ahora hasta quieren demoler mi casa todo está en orden y es legal los reto demuélanla no me preocupa así como la gente me abrió su corazón cuando me cerraron Palacio Nacional ahora la gente me recibirá en sus casas con las puertas abiertas si me quitan mi cocina no me faltará quien me dé un taco en cada esquina pero dígame presidente usted como el director de esa orquesta llamada Morena que sigue que se lleve mi bici al corralón no manche que prohíban el nombre de Stochitl en el registro civil ahora sí que como dice el grupo firme ya supéreme y deje de hablar mal de mí tiene que saber perder igualito que sabe mentir están aterrados podrán destruirlo todo todo menos la esperanza póngase a trabajar bueno hay el mensaje de parte de la señora Xochitl Galvez y es que el día de hoy incluso el financiero saca imágenes del interior de la mansión porque eso se trata no no es una casita es pues tal cual una casa nivel alito moreno una mansión incluso con decoración de lujo y toda la cosa ahí están algunas de las imágenes vemos ventanales amplios a pesar de que el formato y el diseño digo no nos debería nadie sorprender que la señora de las gelatinas tiene un gusto nefasto pues bueno hasta para las propiedades el interior está bastante bastante de lujo estas sillas son carísimas carísimas no tiene ni idea cuánto ahí está el interior les digo a pesar de que es de ladrillo este estilo digamos rústico que sería entre comillas barato para nada es una casona de lujo veamos este incluso hasta el diseño arquitectónico es feo pero caro eso sí tiene que quedar claro no es para nada barata la casona de Xochitl Galvez y bueno ahí vemos ya las imágenes el presidente habló el día de hoy sobre sobre Xochitl Galvez y le pidió le pidió a la jefatura de gobierno le pidió a la alcaldía también que no vayan a demoler su casa y es que esto es una realidad el ataque a Xochitl Galvez ya se efectuó las consecuencias y los dados están echados la consecuencia más grave no es demoler la casa y esa es una realidad y el presidente lo tiene mucho muy claro esta sería a lo mejor una consecuencia jurídica la cual yo no la veo viable ¿por qué? porque ¿qué es lo que le encanta a la señora Botarga? victimizarse ¿no? me está persiguiendo no 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 que le deje en su casa dice el presidente el golpe real es mostrar la incongruencia total una y otra y otra vez diario de manera sistemática así como ellos mienten sistemáticamente los chayoteros los de la 4T tenemos que mostrar diario como la señora no es nada de lo que profesa y aunque lo tome a burla pues parece que esto ya está surtiendo efectos vamos a ver lo que dijo el presidente el día por ejemplo están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento no 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 ni quemar libros ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer no como enemigos a destruir nosotros padecimos mucho eso pero estábamos en oposición pues yo era el peligro para México una vez sacaron en Televisa y creo que en la otra televisora en Azteca Televisa no tengo duda un mensaje comparándome con Hitler y Stalin no sé por qué razón por oponerme a algo creo que a lo de la privatización del petróleo hicieron una campaña las imágenes bueno ahí está lo que dijo el presidente y es que está la incongruencia de Xochitl que el día de ayer igual al mismo tiempo de que sonaba el tema de la destrucción de la demolición de la casa de Xochitl Galvez ayer mismo también circulaban videos de cómo la misma Xochitl Galvez aplicaba estas medidas vamos ahí está ahí está Xochitl en aquellos tiempos cuando ella era la líder de la alcaldía quiero subirme en algo para que no me caiga encima ahí está ahí está si lo sabes lo que está viendo ahorita pero con la misma vara que mides serás medido y eso es lo que le están aplicando a Xochitl Galvez y les decía yo que ya le está pasando factura ¿por qué? porque es una realidad lo que empezó como la esperanza se ha vuelto el desespero de Claudio X. González al no saber pues cómo lograr que la señora Galvez se posicione en la opinión pública como alguien bueno como alguien que la gente quiera votar y sí ha ido ganando adquiriendo fama pública pero una muy mala fama pública y miren esta encuesta que sale el día de hoy que habla precisamente de de cómo están evaluados los no digamos aspirantes pero los suspirantes por la presidencia de la república encabezada Claudia Sheinbaum casi bueno el 63% tiene una opinión buena o muy buena regular es decir ni bien ni mal el 20% es decir más o menos el 83% 84% de la gente está a favor o más o menos es decir no le incomoda no le molesta Claudia Sheinbaum el 10% tiene una opinión mala y bueno el 8% no lo sabe más o menos un 18% vamos a redondearle 20% no quiere a Claudia Marcelo a pesar de todo sigue teniendo buena fama pública 47% está con el canciller ex canciller el 28% ni bien ni mal el 16% no lo quieren yo creo que estos son los morenistas enojados Samuel es así 45% 48% pero cree que es bueno o regular el 17% no sabe y el 21% no le gusta a Samuel Dante Delgado también un poco menos conocido el 35% tiene buena opinión de él el 25% regular el 24% mal que ya es bastante que el 24% no te quiera y el 16% ni lo topa Eduardo Verástegui los mismos números prácticamente que Dante y miren hasta abajo a quien tenemos a la señora de las gelatinas es decir Verástegui y Samuel ya rebasaron a Xochitl en la opinión pública la del 36% de la gente concuerda con Xochitl pero el 32% no la quiere pero ni en pintura es decir es la mitad la mitad la quiere la mitad la aborrece y la detesta esto contrasta con que 8% de cada 10% quieran a Claudia Sheinbaum eso es impresionante los números de como la aspirante de la oposición la candidata del frente pues está cayendo a trizas a pedazos es un completo fracaso la decisión de Claudio X González amigos les encargo sus likes les dejo mis redes y nos vemos en la próxima